¡Bienvenido a Lumbani! ¡Bienvenido a Lumbani! Empezamos nuestra ruta por Nepal, por el pueblo de Lumbini. Es un pequeño pueblo situado muy cerca de la frontera con India, muy cerca de la entrada por Sonauli. Y básicamente es conocido porque aquí nació el famoso Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. Ahora mismo estamos en el complejo de desarrollo de Lumbini, que fue promovido por un arquitecto japonés, de hecho aún está en construcción. Y dentro de este complejo ahora mismo estamos en el templo de Mayadevi, que es este templo blanco que veis aquí detrás. Justo dentro hay una piedra donde marca el sitio exacto donde nació Buda. A la derecha del templo podéis ver, no sé si se aprecia por las banderitas, un pilar que se llama Pilar Ashoka. Fue construido por un rey indio que vino a esta zona cuando nació Buda y decidió plantar aquí este pilar. La entrada justamente a la zona donde estamos ahora vale 200 rupias nepalís por persona, que equivalen a unos 12 euros aproximadamente. El resto del complejo es gratis. De hecho, este complejo mide unos 4 kilómetros de largo por 2,5 de ancho. Me voy a poner aquí mejor. Y dentro de este complejo hay muchos más monasterios de las diferentes religiones. Ahora iremos a verlos. Y a ver, venir aquí expresamente, expresamente, si venís a Nepal, depende. Si os hace mucha ilusión ver dónde nació Buda, pues venir. Pero tampoco es una cosa espectacular. Si dejáis de paso, bueno, pues no está mal verlo, con curiosidad. Estamos en la Pagoda de la Paz Mundial. Esta Pagoda está situada a las afueras del complejo del desarrollo de Lumbini y fue construida a raíz de la Segunda Guerra Mundial, después de las bombas de Nagasaki y Hiroshima, por una orden Budista de Japón. La inició la construcción el monje Benfushi Buruhi, bajo las enseñanzas del 8 Sutra, que básicamente promueve el amor y la paz por todo el mundo. Me veis con estas pintas de guir, porque Patry no ha querido salir en el vídeo, porque hace un calor que te mueres. Llegar hasta aquí supone que es una carretera donde no hay ni una sombra. Estamos en el autobús. Y para más Inri, nos dejamos de pillar un año, como publicidad de drogas, nos estamos poniendo perdida, nos ponemos unir eso tirar del pecho, lo tuvimos a bajar nuestra maneta, porque empezamos con toda, la carretera es barro. Eh, no sé, llevamos como, para hacer 5 kilómetros llevamos 8 horas, y en esta lluvia nos vamos a llegar a un pueblo perdido, de la mano de Dios, donde teníamos que coger otro bus, y no creo que lo damos cojones, que no sé qué onda. Estamos en Bandipur, ayer al final, después de todo el periplo que os estuvimos contando, de las lluvias, los 4 buses, las 12 horas, al final hicimos 140 kilómetros, en 12 horas, en 12 horas, en 12 horas, sí. Pero bueno, ya estamos aquí, ya hemos dormido, así que ya es otro día, se ven las cosas diferentes, y la verdad es que son muy diferentes, porque aquí llegamos de noche, y no pudimos descubrir las vistas que hay aquí hasta esta mañana. Bueno, Bandipur es una pequeña aldea, que está situada, digamos, a medio camino entre Pokhara y Katmandú. Para llegar simplemente hay que ir hasta Dumre, y de ahí coger un pequeño autobús local, un pequeño, pequeño, que se llena hasta los topes, y se sube una colina, así súper empinada por un caminito, hasta aquí la aldea. Pero la verdad es que da la pena, porque es como un pequeño remanso de paz, está súper bien cuidado, es muy cuco, digamos, el puelecito, la aldea. La gente es muy maja. Hay guest houses, hay homestays. Lo único que tener en cuenta, si no hay aquí, que tienen muchos problemas con el agua y con la luz. O sea, por la noche, cada cinco minutos se va a la luz, y muchas veces hay cortes de agua. Ayer, por ejemplo, pues no nos pudimos duchar. Excuse me, have you got water? Yes, water. If we have water, or do you want? We want something to drink. Do you want? Do you want water? Yes. Okay, come on. Wait. Come, come. Okay. You have to say. Hello. Welcome to Nepal. Thank you. You want me? Venga. Sancho, he's roteado la botella de agua, pero no pasa nada, es hospitalidad, es generosidad, por hospitalidad, es generosidad, porque ellos son muy simpáticos. Bueno, pues que seguimos? Venga. Venga. Bye. Estamos en algún lugar entre Katmandú y Dumre. No sabemos exactamente dónde, camino a Katmandú. Desde Dumre podéis ir a Katmandú con varios transportes. Podéis ir en bus turístico, en bus local, o partir de Sancto y Coretta. El bus local nos sale por unas 300 rupias. Por el bus turístico nos pedían 800 rupias desde Bandipur. Nada, bajar de Bandipur a Dumre son 50 rupias en el bus local. Y hemos conseguido colarnos aquí por 300, que es lo que vale el bus local, con lo cual nos ha salido guay hoy. Y ahora estamos en un parón, la gente está aprovechando para comer. Y no sabemos dónde irnos cantando. Bueno, explica un poco lo que hemos visto. Un hombre dentro, debajo de una caja, o en una manta, y el hombre hace cosas raras. No sabemos exactamente qué es. Se lo enseñaremos a algún nepalí que sepa inglés y que nos lo explique. Bueno, cortamos porque nos tenemos que ir a comer, ¿eh?